Hola amigos de Yucarrares, hoy me encuentro en un video más, hoy me encuentro en más o menos a 50 minutos del centro de Mérida, aquí en la ciudad de Jomún y me encuentro en la hacienda Campepén. Esta hacienda mágica que nos tiene deparado dos cenotes, una gruta, una iglesia con su propio cementerio y mucha historia. Como pueden ver, está ya en deterioro, pero tiene una gran historia, así que acompáñenme a ver qué me depara la hacienda Campepén. Ubicada en el municipio de Jomún, a tan solo 53 kilómetros de Mérida, se encuentra esta grandiosa hacienda llamada Campepén, que ofrece un recorrido por una parte de la historia de Yucatán. Una antigua hacienda en Nequenera que atesora dos cenotes, una gruta, su propia iglesia con su cementerio en su interior y un paseo por senderismo que puede ser caminado o en bicicleta. Aparte de eso, en tu recorrido te toparás con altares en honor a los aluches, que son seres espirituales que los mayos adoraban en su época. Hacienda Campepén también cuenta con recorridos nocturnos donde incluso podrás acampar a la luz de la luna. El recorrido tiene una medida de 1,200 kilómetros, que es por caminos señalizados que te conducen a través de las distintas instalaciones de la hacienda. Con acertada información que te ayuda a entender la historia, sin duda alguna un lugar para pasarla bien con la familia. Te invito a visitar Hacienda Campepén. Ok, pues lo primero que me recibe como vieron en la introducción es esta hacienda. Su historia de las haciendas como ya las conocen y si no la conocen, bueno les explico. Debido a la llegada de la fibra sintética, el textil se fue deteriorando y pues obviamente ya no era una derrama económica. Es por eso que llevó a la quiebra a muchas de estas haciendas como tal como esta. Las cosas que vemos aquí, todo es original, aquí fue encontrado en esta hacienda. Esto es lo que se hacía en las haciendas, lo que dejaba la derrama económica. Y pues aquí como para la gente que me ve y no es de Mérida, esto es las hamacas. Siempre así se hacen las hamacas en los distintos lugares. Antiguamente pues obviamente no había mucha luz, entonces ¿qué usábamos? Quinqué. Esto tenía una vela adentro y mantenía con luz. Eso era como que la lámpara de fuera de las casas o de las haciendas. Como aquí podemos ver, esto era para alisar el sosquil. Ellos hacían literal esto y jalaban. Hasta ya tenerlo en un proceso pues más industrializado, si se puede llamar así. Un dato muy importante, me comenta igual el que nos recibió. Es que aquí suelen suceder a veces cosas paranormales en el día. Y me dice que la noche está muy calmada. O sea, sí pueden encontrar muchas vibras. De este lado, pues aquí estaba toda la maquinaria. Me ha tocado ir, por ejemplo, en Misnebalán u otras haciendas. Donde la maquinaria sigue estando. Ya que pues era muy difícil sacar toda esa maquinaria. Y aquí sí, no vemos nada. Lo que sí me preocupa es que en cualquier momento se pueda caer. Un dato muy importante es que esto por si vienen, pues va a estar contigo una persona. Que te va a explicar toda la historia de la hacienda Campepén. Y todo lo que se puede encontrar aquí. Como pueden ver, algo sorprendente. Es de que la naturaleza misma se adueña literal de todo su entorno. Cuando ya no hay nada, ¿no? Como pueden ver ahí, las raíces. Como si el árbol hubiera estado ahí arriba. Quién sabe cómo es que sobrevive el árbol allá. Esta hacienda fue construida más o menos en 1823. Y el dueño fue Rafael Chamil Villamil. Este señor fue el dueño de esta hacienda construida en 1823. Y debido pues obviamente a la falta de economía. O a que el sosquil y el textil ya no era pues rentable. Ya no lo compraba. Pues dicen que la mayoría de las haciendas de aquí de Mérida empezaron ya a abandonarse. De las cosas interesantes que te puedes encontrar en esta hacienda. Pues miren, tienen algunas reliquias. O sea, pertenecieron pues a lo antiguo, ¿no? Todo lo que podemos ver. La cerveza Santa Clara, que era cervecería yucateca. Esto me comentan que era... Pues tú metías aquí carbón. Le aplastabas. Entonces sacaba humo para espantar las abejas. Y puedas sacar la miel de los panales. Y esto pues eran las alpargatas. Ustedes no lo pueden tocar. Bueno, no lo pueden sentir ahorita. Pero está duro. No sé cómo podían aguantar esto todo el día. O sea, hacías de Sosquil y pues así usabas tu chancla. No había nada como lo de hoy. Interesante lugar. Vamos a dirigir ahorita a la iglesia donde tienen su propio cementerio. De este lado, como podemos ver también, si ustedes quieren traer sus alimentos, pueden traerlos. Y ese es un área de comedor. Y una cosa muy interesante también que te pueden rentar aquí, pues son estas bicicletas. Como pueden ir acompañando también en el video, el buen Nutri. Estas bicicletitas las pueden encontrar aquí en Campepén. Gracias por venir, Nutri. No, gracias a Lalo por invitarme. Está muy bonita la hacienda Campepén. Ojalá la gente lo venga y pues la verdad está muy, muy chula. Ya, ya, Nutri ya fue a recorrer toda la hacienda. 50 pesitos la renta de la bicicleta. La verdad es que para pasar un día agradable con tu familia está excelente, ¿eh? Ahorita les voy a decir los costos para que ustedes tengan un dato. A mis espaldas ya un poquito más nos vamos a encontrar en la iglesia que les estoy diciendo. Bueno, pues hemos llegado a esta iglesia. Dato curioso, por si no lo saben, las haciendas todas o la gran mayoría contaba con una iglesia. Y algo muy interesante es que también su cementerio lo tenían en la misma. O sea, adentro en el área del jardín. Así como lo tiene esta. Má, y el día de hoy vengo estrenando una playerita, miren. No, calidad patrocinada por el mismísimo. Hijo. Canacinero. Cualquiera tiene el honor de tener la camisa de los 9 años, hijo. Igual acompañándonos acá. ¿Cómo estás viendo la hacienda? Pues está padrota, güey. Canacinero, 9 años. 9 años, hijo. Felicidades. Hijo, 9 años y vos por más. Dale. Ahorita chocas, Nutri. Ok, bueno, pues en esta parte me comenta el guía que es un cementerio. De hecho, hace unos meses yo vine aquí y había unas cruces en toda esta parte. Veo que ahorita ya no se encuentran, pero todo esto de aquí, posiblemente ahorita estoy encima de una tumba o algún cuerpo. La iglesia igual ha sido restaurada en estos últimos meses. Y pues la verdad es que les ha quedado muy bien. Se escucha mucho el eco. Y pues es esto, ¿no? Es la capilla de la hacienda que hace, la verdad, le da un toque único. También se realizan bodas mayas y rituales mayas aquí. Se pueden contratar esos servicios para que igual tengan el dato. Bueno, yu, carnales, pues acabamos de llegar a un lugar muy chido de esta hacienda. Aquí, pues es el altar de la Lush, que se hace como símbolo de respeto aquí, ¿no? Donde igual, pues podemos observar que los mismos turistas dejan regalos, ¿no? Más que regalos, ofrendas a estos seres energéticos o espirituales que habitan aquí. Así que vamos a bajarnos y les voy a mostrar este altar que podemos encontrar aquí. ¿Por qué este altar está aquí? Me comenta el guía. Para los mayas era muy importante este depósito de agua. Entonces, para que no se secara, le hacían una ofrenda y un altar a los alushes, ¿no? Que es este, como podemos ver aquí, que contiene monedas, tiene pulsos. Hay una iguana, ya se lo dice, un tolock. Ahorita podemos observar un tolock que no tiene, no tiene, no tiene una cola. O sea, no tiene el pedazo de una cola. Y nos está recibiendo en este momento, está en el altar de la Lush. Solo se me queda viendo, en cualquier momento puede acreditar. De hecho, no tiene una pata tampoco. Se ve que le ha ido mal en la vida. Bueno, aquí podemos ver que hay pulsos, hay canicas, hay cubrebocas y lentes. Una cosa muy importante que deben de saber es que no se puede llevar nada de lo que está aquí, ni por ser curiosos, ¿eh? Hay historias que relatan que gente que ha, pues, usurpado o no usurpado, se han llevado cosas de los altares y después no pueden dormir en sus casas. O inclusive empiezan a tener pesadillas y tienen que llegar hasta este lugar para poder regresar ese objeto que se llevaron y puedan estar tranquilos. Aquí hay unos lentes. Los voy a volver a sentar acá. Así que ya saben, por eso son los altares de la Lush, debido a, pues, al respeto que se tiene y para que cuiden las tierras y todo lo que está aquí dentro de este sitio. Igual otra de las cosas que podemos encontrar aquí, pues, es esta. Se le conoce para la gente que no sabe. Cuando sale un árbol de un tipo de hueco, así como el que vemos acá, se le conoce como noria, pero me comentan que este en algún momento tenía agua. Podríamos decir que era igual un cenote. Simplemente se secó con el paso del tiempo. Inclusive cuando hubo las lluvias hace dos años que no paraban, esto se llenó nuevamente, pero se volvió a secar. Hay que tener mucho cuidado porque, pues, vemos que no se puede caer uno y creo que no sería nada bonito. Así que tengan mucho cuidado si llegan a venir aquí a este lugar. Pues, la verdad, este lugar está muy chido. Es algo donde se puede convivir con la naturaleza. No hay ruido, no hay nada. Les recomiendo venir acá. Ahorita nos estamos dirigiendo a los cenotes para que ustedes lo conozcan y la gruta. También en este video me hubiera acompañado el compañero Elías Trejo. Buenas tardes, yo carnales. ¿Qué buena? ¿Cómo lo estás viendo? Va todo muy chido, muy, muy tarzanólico. Pues, vamos a ver las grutas que ahorita, la gruta Quixné. Que Quixné significa cola de espino, para los que no saben. Nos encontramos ahorita en estas grutas. Lo que podemos observar aquí y lo más importante que resalta de esta gruta son esas manos que podemos ver a mis espaldas, ¿no? Que están viendo justamente ahorita. La pintura que usaban para las manos era a base de minerales y plantas que en esa época habían. O inclusive que ahorita todavía existen, ¿no? ¿Para qué se ponían ahí? Era símbolo de respeto, eran aquellos mayas estudiantes en que querían ser sacerdotes mayas. Entonces, cuando uno estaba titulado, se puede llamar así, que ya era sacerdote, ponía sus manos marcadas en la pared. Para, pues, símbolo de respeto igual. Lo que más me sorprende de acá es que aquí abajo debería de haber bochorro, ¿no? Como normalmente vemos en los cenotes, pero aquí está fresco. Allí hay un área de agua. Y eso, esto, todo esto de aquí, pues son las grutas. Ahora sí, después de caminar unos metros, nos encontramos ahora sí en el primer cenote. Este es el cenote Quixné. Y vamos a bajar ahorita para que ustedes lo conozcan y a ver si nos podemos meter. Ok, lo primero que podemos ver es que la verdad es muy seguro al bajar. Tiene estas escaleras de madera que hacen muy seguro bajar. Porque normalmente vemos en otros cenotes que está muy inclinado. O a veces incluso es bajar en rocas. Este, la verdad, sí hay de dónde agarrarse. Pues ya nos encontramos en este cenote. Que como pueden ver, tiene esta base para mantenerse aquí parado. Me comentan que igual en las lluvias que les mencioné hace rato, esto alcanzó una altura más o menos aquí por mi pecho. Y pues rebasor así que esta plataforma. Sin embargo, conforme pasan los días, va bajando el agua. Y ahí pues tenemos a Nutri que ya se metió. ¿Qué hora no? ¿Está fría? Ah, Lalo, está más fría el agua en mi casa, cabrón. El corazón de tuve. Oigan, dato interesante. Si van a invitar a Osvaldo, canacinero, a estas cosas. No le inviten porque no le gusta meterse el dedo. Así que ya sabes, este es el cenote, está chido. Ya nos vamos a dirigir a la última parte. Que es el cenote que vamos a visitar. La verdad es que lo único que está fuerte es el calorcito. Así que en el otro cine nos vamos a meter ya para hacer unas tomas bajo el agua. A ver cómo nos sale. ¿Están los topos de allá de las tardes? Ah, ahí está. Padrino, eso pueden estar haciendo aquí por un bajo costo, divirtiéndose. Bueno, pues ya llegamos al seguro cenote. Que está en la entrada de la hacienda. Pero lo dejamos de último porque literal la vuelta creo que es de kilómetro. Un kilómetro, un kilómetro doscientos. Le da toda la vuelta y regresas a este punto. Si tú, pues eres de las personas que te gusta ver todo cada detalle, te vas a llevar entre dos horas y media aproximadamente. Ahora sí, rápido lo puedes recorrer hasta en cuarenta minutos más o menos. Así que vamos a ver este cenote cómo está por dentro, que es uno de mis favoritos. Ah, y si quieres descansar después de un baño, aquí abajo de la planta de Mamey. Pero miren, hasta Camastros, todo tienes la hacienda de ese lado. Por lo que cuesta, vale la pena. Así que vengan aquí, la hacienda Campepén. Ok, esta es la entrada de este cenote. Como pueden ver, la entrada es algo único. Parece que estamos así como en Ixcaret. Aquí seguimos bajando. Está hasta ahí abajo. Está más cerrado. La última vez que entré aquí, ahí abajo estaba como que había mucho bochorno. Y aquí hay que tener cuidado con la cabeza para los altos. Igual para los chaparros. Pero ahí no te puedes golpear. Y lo primero que nos recibe son esas estalactitas. Igual, no se vayan a atrever a arrancar una y a llevárselas. Son cosas muy importantes. Que esto tarda muchísimos años para que crezcan y queden así. Es una reliquia literal. Bueno, pues como pueden observar, este es el segundo cenote y el último. El agua está muy cristalina y es un color azul bien bonito. Y lo decora todo esto, las escaleras de madera. El agua debe estar fría también. Ah, y también tengan cuidado porque no se permiten los clavados acá. Debido a que puede ocurrir un accidente. Pues ahorita nos vamos a aventar. A la cuenta de tren nos vamos a aventar con todo y teléfono a la guerrera. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Gracias! 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 La verdad es que es una experiencia chida, este calacinero no se quiere meter, está rica el agua, y nutre nadando como sirena, está bien chido la verdad, de hecho acabo de comprobar que mi teléfono si lo pudo sumergir, no le pasa nada, calacinero, métete hijo, yo así, yo así me lo unto, así me daño yo, así que ya lo saben, vengan, a disfrutar de, de ese cenotito, y se sumergen así, vengan Bueno mi canal, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, pues como pueden ver en la hacienda Campepe, pueden encontrar muchas cosas, no solo es en el día, también hacen tours nocturnos, que les voy a dejar toda la información, aquí va a estar apareciendo toda la información, pueden buscarnos a ellos en Facebook como Hacienda Campepe, o inclusive en el número que está apareciendo ahorita en el video, tienen también camping para que tú traigas tu casa de campaña, y te puedas quedar aquí toda la noche, incluyen la verdad muchísimas cosas, se noten muy padre, hoy es día martes, pues si quieren venir, no haya mucha gente, vengan los martes, y si no pueden venir, está abierto todos los días, y pues pueden disfrutar, igual los precios, los precios van entre 180 los adultos en el día, y 100 pesos los niños, también en la noche, el acampar aquí en la noche cuesta 300 pesos, la renta de bicicletas aproximadamente 50 pesos, así que ya lo saben, si quieren hacer algo diferente en un fin de semana, vengan a Hacienda Campepe, porque la verdad tiene un excelente servicio, y mucha historia, la verdad, está excelente, así que ya lo saben, yo me despido, recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal, es lo de hoy, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye!